La Liga MX está muy cerca de aprovechar un pleito legal para jugar partidos oficiales en territorio estadounidense, multiplicando considerablemente sus ingresos y consolidándose como una liga regional que satisface la demanda de un mercado desatendido y dispuesto a gastar. El acuerdo entre la FIFA y Red Event Sports ha sacudido los cimientos del mundo del fútbol. Esta asociación, que pone fin a una demanda antimonopolio presentada por Red Event Sports, plantea la posibilidad de que los equipos de fútbol jueguen partidos de liga en países extranjeros. Este cambio en la política de la FIFA podrá tener importantes implicaciones para la Liga MX y su relación con Estados Unidos. Un poco de contexto. La demanda antes mencionada derivó luego de que la FIFA, apoyada en su política de que los partidos oficiales deben jugarse en territorio de la asociación miembro correspondiente, pero hoy vio que la empresa neoyorquina, Red Event Sports, organizara el encuentro de la liga entre Barcelona y Girona en Miami Guardians en Florida. Sin embargo, a principios de este mes, el abogado de Red Event, Jeffrey Kessler, dio a conocer una carta en la que se anunciaba el acuerdo entre FIFA y la empresa para desestimar la demanda. Uno de los puntos clave de este acuerdo es el cambio en la regla del organismo rector del fútbol mundial que prohíbe a los equipos disputar partidos de liga en el extranjero. Hasta ahora, esta regla había sido un obstáculo para que los equipos de la Liga MX exploraran la posibilidad de jugar en Estados Unidos. Sin embargo, con este cambio en la política de la FIFA, los clubes mexicanos podrían tener la oportunidad de expandir su alcance y llegar a nuevos mercados. Ahora, ¿y por qué tanto interés por jugar partidos oficiales en el extranjero? Acá algunas razones. Número uno, la diferencia de precios de los boletos entre México y Estados Unidos. El tipo de cambio, peso dólar y el entorno macroeconómico de los Estados Unidos sugieren una multiplicación del ingreso generado por partido para los equipos de la Liga MX si juegan partidos allá, en Estados Unidos. Vamos a ver. El precio promedio de un boleto para la Liga MX en México es de $150 a $600 pesos, es decir, de $8 a $35 dólares. Mientras que un boleto para la MLS en Estados Unidos es de $45 a $55 dólares. Por otro lado, está la base Fanáticos en Estados Unidos. Y es que según la Liga MX, existen en Estados Unidos más de 60 millones de fans del fútbol mexicano. El alto interés de esta base, compuesta principalmente por migrantes mexicanos y latinos, ha hecho que los partidos amistosos de la selección mexicana allá en Estados Unidos se conviertan en una fuente crucial de ingresos para la Federación Mexicana de Fútbol. Representan más de un tercio de los ingresos anuales, suprando incluso las ganancias obtenidas por la participación del tricolor en eventos de renombre mundial. Durante cinco ciclos mundialistas, los encuentros anuales en Estados Unidos han generado aproximadamente $400 millones de dólares, comparado con los premios económicos en el Mundial de Qatar 2022, donde la selección recibió solo $9 millones de dólares por su participación. Y son negocio para todos. Aunque la cifra con la que se firmó el contrato con Soccer United Marketing es confidencial, es sabido que la selección mexicana debe disputar al menos 5 partidos en Estados Unidos y a cambio recibirá $2 millones de dólares por cada uno. Por lo que, sin considerar el boletaje, solo de eso son $10 millones de dólares al año los que recibe la Federación Azteca. En los últimos 20 años, desde que existe el acuerdo, el TRI ha superado con facilidad los 100 encuentros en el país vecino, generando una ganancia cuatro veces superior a la que logra con partidos en territorio mexicano. La Liga MX quiere el mismo negocio. Ante un mercado desatendido, la Liga MX ve una gran oportunidad. Allá, los aficionados pueden ver a sus equipos favoritos en contadas ocasiones al año. Si consideramos que cada ciclo hay alrededor de ocho fechas FIFA, que son los únicos momentos donde se pueden organizar estos amistosos, y no en todas ellas se pueden disputar estos encuentros, como por ejemplo, el América solo ha podido jugar tres partidos en Estados Unidos, la posibilidad de presenciar cruces oficiales en distintas ciudades, sin lugar a dudas, garantizaría llenos totales y considerables ganancias. Aparte, de acuerdo con la información de Nielsen y Televisión Mi Visión, el fútbol no solo es el deporte número uno entre la población hispana, sino que en 2022, esta dedicó más tiempo a ver fútbol que la misma NFL. A pesar de las críticas deportivas hacia estos encuentros, considerados de menor relevancia, la alianza entre la Federación Mexicana de Fútbol y Soccer United Marketing se ha renovado hasta 2028. Si sumamos dicho interés, demostrado cada que algún equipo mexicano juegue en terrenos estadounidenses, a la gran capacidad de muchos de sus estadios, estaremos hablando de una verdadera mina de oro para la Federación Mexicana de Fútbol, así como para los demás actores implicados, por supuesto. En resumen, la posibilidad de que los equipos de la Liga MX jueguen partidos en Estados Unidos está ganando terreno. Aún hay diversos desafíos por delante, como la logística, los márgenes de utilidad y las objeciones potenciales de algunos sectores de la afición. Pero parece que esta idea podría convertirse en una realidad en un futuro cercano. ¿Podríamos entonces estar hablando de una liga binacional en el futuro? La opinión de Playbook. La frontera entre Estados Unidos y México es cada vez más borrosa, compleja y retadora, pero difuminada. No me queda duda que una decisión como esta enfrentaría toneladas de críticas y rechazo por parte de la afición y medios, porque a final de cuentas la liga estaría exclusivamente persiguiendo el dinero y para ello le quitaría partidos a la afición local para enviárselos a la afición foránea. Pero hay mucho más que ver en esto. En Estados Unidos la afición por el fútbol crece cada día y no suena descabellado pensar que la Liga MX pudiera acceder no solo a los fanáticos latinos, sino a una nueva base estadounidense que aunque en menor tamaño pudiera representar la consolidación de la Liga MX como un producto regional capaz de atraer mejor talento, patrocinios y exposición, convirtiéndose entonces en una liga de mejor nivel. Pero eso sí, sin una buena ejecución y cambios estructurales urgentes, el potencial no se podría aprovechar. ¿Y tú qué opinas? Muchas gracias, no olvides suscribirte al Newsletter en el link que está debajo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!